Este miércoles, en La Única Mujer. Estas imágenes fueron captadas 10 minutos después, a unos 500 metros del hotel. Es el mismo tipo. Es evidente. ¿Hay novedades? Dada la situación clínica de tu padre, tendré que operar. Y si identifican al hombre, si lo detienen, si lo detienen, te detienen a ti también. Si Norberto muere, inmediatamente pides el reconocimiento de paternidad.